Nelson Orlando Miranda Ruiz es el nuevo secretario de Hacienda de Villalrosario. Él nos habla del pago de impuestos y las diferentes actividades que viene realizando esta oficina. Aquí lo tenemos en Metronoticias. Buenos días, un saludo especial. Nosotros estamos concentrados en un tema básicamente que es mejorar el recaudo. Yo soy tributarista y nosotros nos dedicamos a ese tema. Ya identificamos las dos fuentes más importantes de nosotros, evidentemente, que son el impuesto privado y el impuesto de industria y comercio. Y desde hace dos semanas que empezamos a trabajar en esta secretaría, estamos, digamos que, enfocándonos todos los temas básicamente en mejoramiento de la renta como tal. Todo va apuntado a que tenemos que sensibilizar estrategias de trabajo, vamos a presentar un proyecto de acuerdo para ver si logramos abrir un espacio especial para los contribuyentes que tienen pendientes sus obligaciones de años 2021 y anteriores. Esperamos que el consejo, o contar con el consenso del consejo, y que la iniciativa del alcalde tenga eco en ellos, porque eso nos generaría a final de año un, digamos, un ingreso importante. Vamos a generar espacios en los cuales vamos a incentivar que el contribuyente que tenga obligaciones pendientes se nos ponga al día con la hacienda municipal. Bueno, doctor, ¿cuál es la meta para este fin de año, precisamente, ya que llega a los meses de octubre, noviembre, diciembre? Completar presupuestalmente el tema del ingreso del impuesto privado, el impuesto de industria y comercio. Hay que ser muy claros, los que conocen y no conocen del tema, esos son los dos ingresos que son de libre destinación y son propios del municipio y son los que nos permiten a nosotros ejercicios de inversión y funcionamiento de forma directa. La idea es que estamos fortaleciendo el tema de cartera del impuesto, estamos haciendo muchos acuerdos de pago con los contribuyentes que no tienen, digamos, todo el dinero para satisfacer la obligación, entonces estamos tratando de acomodar la hacienda pública al contribuyente y no viceversa, para facilitarle el ejercicio al contribuyente. Bueno, la idea es un secreto que en el municipio de Villarrosario anteriormente habían más de 60, 70 mil personas, un día hay más de 100 mil personas, ¿no? Y que, de otra parte, pues, se busca que la gente pague el predial. Y, lógicamente, también el tema de los locales comerciales, que gracias a la apertura, precisamente, de este tema de inmigración, pues, ha venido mucha gente de Venezuela a colocar sus locales. Se ha hecho, precisamente, un barrido para que la gente tenga la oportunidad de pagar a tiempo sus obligaciones de impuestos. Nosotros estamos en un departamento que, estadísticamente, a nivel nacional, siempre muestra, a título de informalidad y a título de desempleo, unas estadísticas muy importantes. Nosotros consideramos, y es un ejercicio que estamos haciendo, que lo que más nos interesa a nosotros es formalizar al informal, porque automáticamente lo hacemos parte de nuestro escenario tributario y, evidentemente, se convierte en un informal a un contribuyente más. Pero ese es un reto que tenemos nosotros desde el punto de vista de lo público, porque tenemos que generar los espacios en los cuales se haga atractivo para el informal ser parte de la formalidad. Mira, si yo veo que mi municipio tiene progreso, tiene soluciones a las vías, tiene soluciones a sus escuelas, tiene la posibilidad de progresar desde el punto de vista del deporte, los escenarios se mejoran, pues, evidentemente, yo le estoy enviando un mensaje al contribuyente de que invierta en Villa del Rosario porque sus recursos se ven reflejados en obras. Ese es un trabajo, normalmente no lo digo, pero llevo dos semanas aquí, estamos arrancando en el tema. Esos son los propósitos que tenemos para este año y para el próximo año. Fortalecer las rentas, pero que tengan, desde el punto de vista de la cultura tributaria, que se maneje un poquito de ejercicio de cambio mental, porque el contribuyente tiene que ver reflejado su esfuerzo. Esa es una de las grandes dicotomías en el tema de los impuestos. Si yo invierto un peso, yo quiero ver reflejado mi peso de inversión en algún escenario, en algún, digamos, ejercicio desde el punto de vista de lo público. Eso es lo que pretendemos nosotros, que se vean reflejados los esfuerzos de los contribuyentes, lógicamente, en infraestructura, en obras, en escenarios deportivos, en recuperación de vidas, en toda esa cantidad de escenarios desde el punto de vista del cemento y del concreto que efectivamente le generan al contribuyente por lo menos la satisfacción de que lo que está invirtiendo se vea reflejado. ¿Usted considera que la reapertura de la frontera va a ser importante para el tema de la reactivación económica en esta sufrida zona histórica y especialmente en toda esta área metropolitana? No hay duda, y es que el ejemplo más claro para nosotros es que vamos a pasar de... no nos digamos mentiras, las cosas son como son. Vamos a pasar del escenario de las trochas en las cuales, digamos, ingresa tanta mercancía, ingresa ejercicio de contrabando, vamos a pasar a un ejercicio en que la apertura nos va a permitir formalmente hacer ese ejercicio comercial que habíamos tenido estércamente con Venezuela. Es maravilloso para nosotros desde el punto de vista de lo público, es maravilloso desde el punto de vista del desarrollo institucional, del desarrollo de nuestros puntos exactamente de ingresos. evidentemente no son esperanzas, son realidades que se van a cumplir a partir del 26. Y ustedes lo notan, ya se habilitaron los canales de importaciones y exportaciones en los ministerios respectivos, ya se pueden hacer los ejercicios documentales, la gente se está preparando. Yo creo que nos llega un momento maravilloso desde el punto de vista de lo público y se va a ver reflejado en nosotros, en los ingresos. Pero no solamente de lo público, es que esto genera una cantidad de ingresos como era nuestra frontera tradicionalmente, con esa dinámica tan bonita, con esa dinámica tan maravillosa desde el punto de vista del intercambio comercial. ¿Y quiénes se benefician? Los comerciantes, los municipios que estamos cerca de frontera, porque de una u otra manera todos esos esfuerzos se van canalizados en que aquí nos van a dejar recursos. ¿Se espera por parte del Ejecutivo Municipal que se baje este proyecto de acuerdo para que rebaje los impuestos y la comunidad pueda pagar estos impuestos como debe ser? En el escenario tributario están proscritos o prohibidos los descuentos a las amnistías tributarias. Es una realidad y hay una serie de sentencias que han dicho lo mismo. Sin embargo, hay unas leyes que nos permiten a nosotros y hay una jurisprudencia muy importante de la Corte Constitucional en la cual nos ha dicho que en algunas situaciones muy especiales desde el punto de vista social, económico, pues los municipios podrán otorgar unos tratamientos especiales a quienes no han podido de una u otra manera satisfacer sus obligaciones tributarias. El escenario es sencillo, no vamos a descontar en el impuesto porque no podemos hacer descuentos en el impuesto. El impuesto es exactamente el mismo porque es de ley. En lo que sí podemos nosotros dar un tratamiento especial son los intereses y las sanciones. Sin embargo, la propuesta es que se les deje un pequeño porcentaje al contribuyente porque con eso no lo coloco en la misma posición del cumplido. Yo tengo que generarle algo de reproche al incumplido para que de una u otra manera me esté pagando un poquitico más, pero el descuento va a ser muy importante y el incentivo. Esperamos el concurso de todos, consejos, y evidentemente esperamos que el contribuyente aproveche históricamente esta oportunidad. Sobre todo que en el predial e industria y comercio muchas veces el tema de la deuda que tiene el local o tiene la vivienda los intereses son mucho más altos, ¿no? Efectivamente. Los componentes son el capital en sí, que es el impuesto como tal, que siempre es el mismo independientemente del tiempo que pase. Pero los intereses, la ley nos obliga a que los liquidemos de acuerdo a la tasa de usura y la tasa de usura es supremamente alta. Eso es lo que nosotros atacamos, bajamos los intereses, los aterrizamos un poquito a la realidad del municipio y créame que es una oportunidad maravillosa de ahorrarse una cantidad de plata y sobre todo ponerse al día con el ejercicio de Villa del Rosario. Bueno, doctora, aprovechemos las cámaras de Metro Televisión para que invite usted a toda la comunidad de esta zona histórica para que de una u otra parte pague sus expuestos de industria y comercio y predial. Esperamos tener noticias en estos días ya positivas en relación con el proyecto de acuerdo y la invitación es esa, que sean parte del ejercicio de construcción de lo público de ciudad, cómo se vinculan pagando sus impuestos. Les aseguro que van a ver un resultado positivo desde el punto de vista de la devolución de que uno espera de su municipio como tal en infraestructuras, en obras, en todos los ejercicios que podamos hacer desde el punto de vista social.